Bienvenidos de la buena y nuevo a mis canales. En este video, te mostraré personajes de Incredibox Sprunky como zombies, y adivinaré el personaje por emoji. Es ahí estás listo, comencemos. Pinky. Pinky como zombie. Oren. Oren como zombie. Simón. Simón como zombie. Raddy. Raddy como zombie. Vineria. Vineria como zombie. Garnold. Garnold como zombie. Grey. Grey como zombie. Aquí. Sky como zombie. Brut. Brut como zombie. Túner. Túner como zombie. Lime. Lime como zombie. Durpe. Durple como zombie. Black. Black como zombie. Adivina el personaje por emoji. Adivina el personaje. Adivina el personaje. Siguiente pregunta. Encuentra al extraño. Encuentra al extraño. Encuentra al extraño. Adivina el personaje. Siguiente pregunta. Encuentra al extraño. Siguiente pregunta. Adivina el personaje. Siguiente pregunta. Encuentra al extraño. Encuentra al extraño. Adivina el personaje. Siguiente pregunta. Encuentra al extraño. 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 Adivina el personaje. Siguiente pregunta. ¡Suscríbete! Adivina el personaje. Siguiente pregunta Siguiente pregunta Adivina el personaje Siguiente pregunta Siguiente pregunta Encuentra al extraño Siguiente pregunta Encuentra al extraño Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Siguiente pregunta